Y seis minutos, saludo para Mauricio Aybar, profesional de la radio, quien cumple hoy un día más de vida. Va bien, a Mauricio. Todos cumplimos un año más de vida todos los días. Bueno, Nanfí Rodríguez está por acá, abogado constitucionalista de la Fundación Prensa y Derecho. Hablemos de asuntos constitucionales. Que anota un gran mérito. Voy a agregar en todo un ratito lo que comentaba Ángel sobre lo que podría estar ocurriendo con el PLD y la justicia. Sí, está extraño. Yo le quiero agregar otro elemento también, Nanfí. Yo quiero coger un turno eso, pero un ratito. Porque Balaguer le llamó mercado y era su mercado. Sí, pero antes de juzgar a Balaguer en esa materia. Y el PLD, que sobre todo no le gusta al Constitucional, al Constitucional lo tiene entre furgones de arroz. Sí. Porque no quiere la justicia. No, en sentido general. Sí, sí, sí. Pero es que nadie quiere control, no quiere regulación. Literalmente. Pero literalmente al Constitucional, que es un suprapoder, aquí está el abogado constitucionalista. Eso es una cosa y que está por el país, que hay que buscar muchos millones para... Ah, no, para adecuarlo. Para adecuarlo. Pero bueno, está Nanfí. Nanfí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nanfí, en lo relativo a esta Constitución del 2010, aquí hay un Estado de Derecho en los términos de esta... de este Estado Social y de Derecho tan hermoso que está planteado en la introducción, que la tenemos. Estado Social, Democrático y de Derecho. Es bonito, sigue. Partidos constitucionalizados, leyes sobre el porcentaje de presupuesto que no se cumplen, en instituciones del Ejecutivo que pasan por encima de las alcaldías, que es el ejercicio de gobierno más próximo al ciudadano. En fin, desde el punto de vista constitucional, estamos en una democracia constitucional funcionando, operando. Bueno, buenas tardes. La verdad es que me satisface hondamente estar con tantos amigos, con los que he librado causas comunes. Mira, la Constitución del año 2010 tuvo el mérito histórico de hacer el tránsito de... La introducción era preámbulo, preámbulo, perdón. Sí, pero eso es... Era mi introducción. El tema del Estado Social es un tema transversal, la Constitución Dominicana. Te va a aparecer en todas partes. Yo te decía que la Constitución del año 2010 tuvo el mérito de hacer el tránsito del Estado de Derecho Constitucional, del viejo Estado que habíamos recibido, del brumario francés de 1789, al Estado Social. Pero eso tiene una significación. El Estado Social no es más que aquel Estado que surge después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y que va a poner al ser humano en el centro del pensamiento del derecho constitucional. Tradicionalmente el derecho constitucional había estado referido a esa relación de pesos y contrapesos que se da en el sistema político, lo que conocemos los abogados como el check and balance. Cómo se moderan esos poderes para que no abusen de los derechos de los ciudadanos. En el año 2010, la Constitución Dominicana llegó 50 años después al Estado Social, con una característica, con la característica de que es una Constitución normativa. Es decir, te va a proveer una serie de mecanismos institucionales y procedimentales para hacer cumplir la Constitución. Ahora bien, vivimos en un Estado constitucional, más que en un Estado de Derecho. Vivimos en un Estado constitucional, vivimos en la Constitución diariamente, el ciudadano, la clase política, la clase, lo que se conoce como el establishment, el status quo, las élites, las élites esencialmente. Viven en un Estado constitucional. Obviamente que no. Vivimos en un Estado de conveniencias, de conveniencias que ha empezado a ser desmontado constitucionalmente por los propios sectores que lo propiciaron. El Partido de la Liberación Dominicana propició esa Constitución en medio de un proceso de debate público y apenas un año después vimos un gran debate sobre si la ley de presupuesto era una ley orgánica o no era una ley orgánica. Obviamente, el tema de si era orgánica no era porque las mayorías calificadas que se requiere para la ley orgánica no se reunían. Entonces hubo un bajadero ahí, a malletazo limpio en el Congreso Nacional. El gran desafío de esta sociedad y de los ciudadanos sobre todo, que es donde anida la esperanza de futuro en este país, es desmovilizarse por el Estado constitucional. De vivir la Constitución, porque como decía don Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia española, la Constitución no va a resolver todos nuestros problemas, pero nos va a ayudar a ser protagonistas de nuestros procesos. Entonces, lo que ustedes hacen, lo que hacemos la Fundación Prensa y Derecho, lo que hacen Sociedad Civil, lo que hacen esas candidaturas alternativas que han surgido, como la de Fidelio de Pradel, etc. Es justamente eso, presentar una alternativa para la construcción de un Estado constitucional de derechos, para tratar de vivir en Constitución. Muy bien. El tema que yo manejo mucho aquí, repito siempre, de la rivalización institucional, que uno ve la incapacidad, definido esto como la incapacidad del Estado para aplicar y aplicarse a sí mismo sus leyes, para cumplir y hacer cumplir las leyes, la falta de la aplicación de un régimen de consecuencias. Uno percibe y ve, en las esquinas, el mejor ejemplo, que el Estado es todo una aplicación, hay una aplicación selectiva de las leyes y esto se va agravando cada día. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué tú puedes decirnos en torno a ese grave problema? ¿Qué ocurre en un país que anda muy bien en sus indicadores macroeconómicos? Bueno, ciertamente la justicia de la República Dominicana corre a dos velocidades. Una velocidad para los pobres y una velocidad para los ricos. Eso es innegable. Ahora, la sociedad dominicana albergó muchas esperanzas con la creación de una serie de mecanismos institucionales para hacer vigente la Constitución que se votó, muy especialmente el tema del Tribunal Constitucional. Un tribunal que no solamente está destinado a controlar todo referente al carácter de compatibilidad de las normas, sino también a la tutela de los derechos de las personas. Es una situación que tenemos que entender. Es una situación en construcción. Es decir, vivir en Constitución. Conseguir que la Constitución sea una expresión cotidiana de la vida de los ciudadanos. La observancia del principio de legalidad de parte de la administración. Una administración que te instrumenta un expediente sin notificártelo. Cuando la propia Constitución de la República dice que hay que observar los procedimientos del debido proceso. Es decir, a ti la renta, por ejemplo, no te puede sancionar sin escucharte. O no debería sancionarte sin escucharte. Aunque tú hayas cometido una falta de carácter administrativa. Deberían haberte un expediente administrativo, escucharte, escuchar tus medios de defensa y posteriormente, entonces, dictaminar. Pero todavía vivimos en muchas prácticas autoritarias, porque esta es una sociedad que tiene, está muy enraizada todavía en la cultura del autoritarismo político. Precisamente. Perdóneme a nivel que la expresión más latente del autoritarismo político es la manera como en República Dominicana se impuso una reelección presidencial con una reforma constitucional que resultó muy cuestionable en términos. Se impuso una reforma constitucional para traer una reelección presidencial. Esa es la expresión más latente del autoritarismo político. Hay otra expresión, o que yo la interpreto al menos como otra expresión. La pregunta es, ¿qué te parece? Hace poco vi la denuncia. Al menos 15 oficiales, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que se han reintegrado a sus instituciones, porque habrían sido separados de manera irregular. Lo que diga el Constitucional en eso es, bueno, lo dijo el Constitucional, y sin embargo, repito, al menos 15, lo que han denunciado es que nadie le hace caso a esa sentencia, que es como si nada hubiese pasado. Brevemente sobre ese tema, mira, hay dos aspectos sobre ese tema. El primero es sobre la ejecución de la sentencia que se da en jurisdicción constitucional. Ese es un problema que no es exclusivo de la República Dominicana. Donde quiera que haya justicia constitucional, hay problemas con la ejecución de las sentencias que dimanan del poder constitucional. Por una razón, es una sentencia de hacer o de no hacer. Y justamente se dictan contra el Estado. Menos en Estados Unidos. Y como decía, bueno, tienen sus excepciones. Y como decía, eso tiene que ver con el estado de madurez de la sociedad. Y como decía el gran maestro del derecho administrativo y constitucional español, el profesor García Genterría, el Estado, por más que se agache, es un gigante. Él se la podrá dar en tontico, en pendejito, pero el Estado es un gigante. Y es un abuso realmente lo que se practica cuando no se ejecuta una sentencia contra el Estado a favor de un ciudadano. Ahora bien, el tema de la jurisdicción militar es un tema que a mí me preocupa mucho. Porque con el auge de los derechos fundamentales y sobre todo de la garantía del amparo, en el Tribunal Superior Administrativo, que es la primera instancia del amparo administrativo en la República Dominicana, hubo una verdadera avalancha de recursos de amparo por temas de despido y de baja de militares. Yo como abogado pienso que el tema de la jurisdicción militar es muy sensible. Lo que gobierna, lo que gobierna la institución militar es el principio de subordinación. Y hay un ámbito de mucha discrecionalidad en todo eso. Tendría que haber una violación muy grosera de derecho de parte de las instancias superiores militares para que los jueces den acogida a esa clase de recursos. Yo creo que se puso de moda el tema de los recursos de los militares y hoy día entonces estamos viendo la consecuencia de eso. El tema constitucional está como desbordado por el tema y nadie acoge las sentencias. Yo no diría eso, solamente pediría un poco de prudencia en el tema de esa jurisdicción. ¿Y con las sentencias ya emitidas entonces? Porque ese es un tema muchas veces de carácter disciplinario. ¿Y las ya emitidas? Y el tema disciplinario y de subordinación, porque fíjate lo que pasa, tú no puedes crear una situación de insubordinación en las instituciones militares. Eso es muy delicado. Así es. Tiene que haber, no es que yo no defienda, no es que yo no defienda el tema del derecho que le asiste a los militares, sobre todo cuando se le afectan derechos fundamentales. Ese es un derecho consignado por la Constitución. Es como el derecho de los jueces a hablar. Ahora se dice, bueno, que si los jueces pueden contravenir las opiniones del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si se pueden asociar, si pueden, etc. Es decir, todos esos son temas novedosos en el constitucionalismo dominicano. Por favor, Nanfi, yo me quedé contigo cuando la sentencia 75 de 16 sobre la cuestión... Es una causa común de usted, mía, sobre la opinión pública. Sobre los periodistas, ¿verdad? O sea, la sentencia del Tribunal Constitucional que tiene que ver con que el derecho de los periodistas y los ciudadanos a denunciar la corrupción en la esfera del Estado y de la actividad política y que no se puede llevar a prisión por la cuestión de que se haga... A los directores, a los directores. Eso cayó bien, pero le cayó mal a muchos periodistas porque consideraron que con la sentencia, al no poder también incluir a los directores y a los dueños de los medios, como antes de la sentencia... Desamparaba al periodista. Desamparaba al periodista. Y muchos de ellos se quejaron de que no estaban de acuerdo con la opinión tuya. ¿Cómo tú ves esto? Bueno, mi querida amiga, yo le agradezco la pregunta porque ciertamente se han generado opiniones encontradas sobre el tema de la sentencia. Sí. Y creo que el Tribunal Constitucional ha sido comprensivo con esa situación y dentro del programa académico del Tribunal de Difusión del Derecho Constitucional me ha pedido que me sume a una iniciativa de ir por todo el país hablando sobre derechos fundamentales con especial énfasis en el tema de los derechos de los periodistas y la libertad de expresión. Este fin de semana estuvimos en Higüey. La sentencia TC0075 del Tribunal Constitucional es una sentencia, es una victoria parcial. Yo la he definido. Una victoria parcial porque en esencia los directores de periódico, Miguel Franjul, Osvaldo Santana y el doctor Rafael Modina Morillo y un servidor, lo que pedimos fue lo siguiente. Que se desmontara las penas de privación de libertad por delito de palabra en el entendido de que esas penas no contravienen, digamos, la constitución en sentido directo pero que causan una situación de presión sobre la opinión pública que hace que los opinantes se inhiban muchas veces de hacer denuncias porque para que la gente entienda lo que estamos aquí hablando es de las garantías para que los ciudadanos, los periodistas, los políticos, todo el mundo pueda denunciar actos de corrupción en la administración pública y violación de derechos humanos. Entonces, ese no es un tema pacífico. Es un tema que es muy controversial y genera reacciones, sobre todo acciones procesales. Esas acciones procesales, cuando la gente se ve envuelta en ellas, lo que hace es pensarlo dos veces porque puede exponerse a perder su libertad. Entonces, nosotros pedimos que, siguiendo la línea de pensamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realmente se instituya un sistema de protección del derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen fundado en el resarcimiento económico, por un lado, y en el derecho de réplica. Nadie es preso por eso. El Tribunal Constitucional lo acogió parcialmente, y por eso digo que es una victoria parcial. Despenalizó, y eso no se ha entendido. Sí. No se ha entendido, yo fui al colegio de periodistas y lo expliqué en un panel que ellos hicieron. Despenalizó, despenalizó el delito de palabra de prensa cuando se refiere a funcionarios públicos, es decir, a ministros, directores generales, jueces, fiscales, militares, etc. Alcaldes, legisladores, defensa propia. A ese nivel, que a mi juicio es el punto más sensible, más tenso, porque un presidente de la República nunca demanda. Un presidente de la República, que es un faraón en esta sociedad, no demanda a nadie. Tiene una serie de mecanismos de ejercer presión, sino que son los ministros y son esos funcionarios los que demandan. Bueno, pues, a partir de este momento, de esa sentencia, ningún periodista, ningún ciudadano, es imputado con pena de privación de libertad por delito de difamación, aunque incurra en difamación. Y eso es una victoria importante. Ahora, el tribunal quiso retener...